¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? Y la verdad es que cuando lo que escuché a los compañeros me parecía que habían pasado, no sé, 20 años. Y todo esto sucedió el año pasado. Nos encontramos en este momento llevando adelante dos conflictos. Uno por la comida de los chicos, porque les bajaron, achicaron las raciones. Los directores besamos todas las mañanas la ración y les bajaron el gramaje de las raciones. Y además de bajar los gramajes de las raciones, les sacaron el pan. Y no hay carne, no hay leche, el yogur está muy aguado. Y además para acceder a las retas de comedor hay que hacer una inscripción online. No sé si les suena, es la famosa inscripción online, que es la captación de datos. Todo se hace por inscripción online y es cuando captan los datos para luego hacer la propaganda y el asedio que estamos recibiendo todos a través de los mails, el celular, mensaje, mensaje, whatsapp, mail. O sea, nos están enloqueciendo. La única alternativa es derrotarlos en las urnas. La única alternativa que tenemos, tenemos 55 días, cierran las listas en 55 días. La única alternativa es derrotarlos en las urnas. No tenemos opción porque se juega todo. Se juega todo. Cuando Macri empezó con las escuelas del futuro, que es un plan que se va traduciendo en los distintos niveles y modalidades de formas diversas, pero en las metas 2030 o el famoso plan escuelas del futuro es justamente la desinstitucionalización de la escuela. Es romper con lo que la escuela instituye, constituye en tantos sujetos, pero también en tanto conocimiento, en tantos lazos intergeneracionales, intrageneracionales, en inscripción en la historia, inscripción en la cultura. Y yo creo que nuestra organización lo que viene planteándole a la sociedad y creo que con éxito, porque hemos tenido el acompañamiento permanente de toda la comunidad, es que la ruptura de esos vínculos, la ruptura de toda nuestra historia, de la genealogía de la escuela, de toda esa inscripción que nosotros tenemos, que está casi marcada a fuego en nuestra conciencia colectiva, es la consolidación del proyecto de la derecha en Argentina, de este proyecto oligárquico conservador. Y la estrategia que adoptaron, por lo menos a partir del avance sobre los institutos de formación docente, justamente fue, siempre es la misma, es decir, primero proponer un corte abrupto, o sea, la eliminación de algo, la eliminación de las escuelas nocturnas, la eliminación de las viandas, la eliminación, ahora están con los traslados de las escuelas, porque juegan las escuelas como si fueran fichas, entonces, bueno, vos, ah, no, tu escuela está un poquito rota, no, mejor te mandamos allá, y te mandan a 50 cuadras, 100 cuadras, donde los pibes no pueden viajar y no se puede acceder, ellos están ahora por traslados de un ciclo básico ocupacional, donde van los chicos que egresan de las escuelas especiales, de Belgrano a Retiro. Esta es la de hoy, porque hoy estuve en la tercera reunión. O sea, la estrategia política es de cortes abruptos en los procesos institucionales, o los procesos de producción pedagógica que tienen las instituciones, y hacer una propuesta vinculada a tres o cuatro cosas, que es el marketing, powerpoint, propaganda, todo vinculado a un futuro como si fuera una especie de enlatado, el futuro es un enlatado para ellos, ya sabemos cómo va a ser el futuro, y entonces ahora las escuelas de hoy no preparan para ese futuro, que ya sabemos cómo va a ser. Entonces, ese es el caballito de batallas del gobierno, las escuelas hoy no preparan para ese futuro. No sabemos cuál va a ser el futuro, por lo tanto, nosotros lo que intentamos es que este presente sea un presente donde los sujetos se desarrollen, se integren con otros, respeten los derechos, respeten nuestros propios derechos, y tengamos una educación sexual integral, y bueno, y tengamos educación en derechos humanos, que aparezcan las ciencias sociales, que todos los campos de conocimiento tengan la misma intensidad, y el mismo interés en desarrollarse en la escuela. Bueno, eso es lo que no, o sea, eso no. Los contenidos prioritarios propuestos, por eso la idea de cortar los profesorados, los contenidos prioritarios son matemáticas, ciencias, habilidades socioemocionales, que es todo lo que aparece con los coach, ¿no? Entonces hay que aprender a relacionarse. O sea, tenemos que aprender a lograr empatía, pero bueno, hasta ahí, esos son los contenidos prioritarios. De hecho, los postítulos fueron bajados porque no están dentro de los contenidos prioritarios. O sea, tendríamos que hacer, los profesorados tendrían que hacer un postítulo de habilidades socioemocionales para que sean aprobados. La deslocalización de la educación, ¿no? El sujeto global, dice, este sujeto es un sujeto que hay que prepararlo para el mundo, y la educación puede ser una educación donde el maestro pueda ser maestro en cualquier lado. Hace poco salió un decreto del Poder Ejecutivo que, para incorporar a los maestros que vienen de Venezuela, a los egresores de las ciencias de la educación, lo que ella pensaba en esto, a los egresores de las ciencias de la educación de Venezuela con orientación a la educación primaria para que trabajen en las escuelas, en las escuelas primarias de la ciudad donde no hay maestros. ¿Por qué? Porque da lo mismo cualquier educador, da lo mismo. O sea, da lo mismo que sepa historia o que no sepa historia. Da lo mismo que sepa geografía o que no lo sepa. Da lo mismo que sepa la constitución de la ciudad que no lo sepa. Da igual. Porque ellos están pensando todo el tiempo en el sujeto global, en el sujeto desanudado de las condiciones de producción de la vida social, y ese sujeto desanudado lo tienen que producir en la escuela. Entonces, por eso necesitan que el nivel inicial, el lactario, los bebés, estén atendidos en los CPI. Eso es parte de la escuela de futuro. El primer ciclo de nivel inicial a los centros de primera infancia, gestionados por ONG. Entonces, destinan los fondos a las ONG. Da lo mismo que la escuela primaria tenga una jornada extendida por fuera de la escuela y la jornada extendida sea en el club, en la iglesia o en cualquier ONG o fundación que hay por el barrio. Da lo mismo. Y esa es la verdadera, esa es la batalla. Da lo mismo que la escuela secundaria tenga en vez de 11 materias 5 y los créditos se hagan en forma virtual y que no logremos que se sistematice el conocimiento, se logre un nivel de profundidad. Entonces, da igual. Porque el problema es apropiarse, apoderarse de lo que produce el producto bruto. De producto bruto interno. Entonces, del PBI. Apropiarse de los porcentuales del PBI para tercerizarlo con las ONG, las fundaciones, que son todas de las mismas empresas que apoyan al gobierno. Ese es el negocio. Yo ayer vine a escuchar al compañero del Internacional de la Educación. La educación superior en la Ciudad de Buenos Aires maneja 4.000 millones de pesos. Esa plata la necesitaban para abrir una universidad. O sea, ¿cómo abren una universidad si no tienen esa plata? Entonces, la ecuación es fácil. Se cierran, nos llevamos la plata y armamos una universidad al modo de este lazo social raro que nos propone la derecha. Bueno, ese es el proyecto. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que organizar. Yo creo que la etapa de la formación docente está en un momento, en un segundo momento. Creo que lo de la ley fue una derrota para ellos. Aunque la pudieran sacar, fue una derrota. Porque la tuvieron que sacar con sus propios votos. Y la redacción de la ley no es la redacción de la ley primera. Entonces, fue una derrota. La tuvieron que sacar porque si no, era una derrota al 100%. Ahora están en otra etapa. Están en dividir los institutos, en dividir la organización. En saldo nuestro es toda organización. Organización política, sindical y pedagógica. Y en hacer que el estudiantado ceda. Bueno, nosotros además de organizarnos para dar las batallas en la calle, tenemos que ver cómo hacemos para que los compañeros y compañeras que ingresan a los profesorados permanezcan en los profesorados y egresen como maestros. Y para eso necesitamos discutir en profundidad todas las políticas proactivas que hagan que los estudiantes y las estudiantes se puedan quedar en los profesorados estudiando. Bueno, de hecho, en la escuela primaria hoy están faltando 120 maestros por día. Hay 120 cargos sin cubrir en la Ciudad de Buenos Aires. 120. Pero no habilitan que los estudiantes del profesorado vayan a trabajar a las escuelas. Entonces, también hay todo un mecanismo para pasear la escuela en esto, ¿no? Que no haya clases, que haya como lo que dice Eduardo siempre, que hay un paro pasivo. Hay algo que no está funcionando y que el gobierno hace de eso, ¿no? Algo como la vida normal. Bueno, nosotros tenemos que, además de seguir peleando en la calle, por eso vamos a hacer el paro del día 30, además de seguir peleando en la calle, seguir resguardando lo que significa la escuela en Argentina, que es resguardando la memoria, resguardando las tradiciones más queridas y viendo que la escuela argentina debe seguir enseñando, resistiendo, construyendo y soñando. Porque no es solo lo de los profesorados, sino es, vienen por la escuela pública, que es nuestra más querida construcción política y por lo que no tanto luchamos. Así que bueno, eso. Gracias. 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 Gracias.